Subió la bandera mexicana, máximo distintivo de una nación que celebra 208 años del inicio de su movimiento de independencia con un tradicional desfile que reunió a la ciudadanía, a fuerzas armadas y autoridades. En todo momento destacó la presencia militar, al sonar de los tambores y las trompetas, a la par de sus compañeros, con la bandera en mano, avanzaron a pie y en los vehículos que utilizan en las múltiples actividades que realizan al servicio de la nación. Frente a los presentes, reafirmando el compromiso por la búsqueda de paz y seguridad, desfilaron hombres y mujeres que día a día ponen su vida en riesgo, integrantes de diferentes corporaciones policíacas, federales, municipales, metropolitana, de seguridad vial, gendarmes y estatales. Estos últimos realizaron una demostración con el uso de helicóptero y personal especializado, que además de espectacular, es una de las tantas operaciones tácticas para las cuales el entrenamiento es exhaustivo y tiene como objetivo el actuar a favor de los pobladores. Los estudiantes, jóvenes en preparación y pieza clave de este desfile, avanzaron y portaron sus uniformes con orgullo y dignidad, demostrando la voluntad y el resguardo de la patria por parte de la juventud del país. Los espectadores disfrutaron de esta conmemoración que utiliza las principales calles del Centro Histórico de Zacatecas como escenario para honrar el movimiento de lucha en búsqueda de la libertad e independencia, que inició el 16 de septiembre de 1810, con un parte militar en el que se destacó la participación de efectivos militares, educativos, de protección civil y de la Asociación de Charros. 360 de tropa, 30 rurales, 269 soldados del Servicio Militar Nacional, 18 mujeres voluntarias del Servicio Militar Nacional, 30 caballos, 6 canes, 21 vehículos, 7 estaciones de radio, efectivos de seguridad pública, instituciones educativas, de protección civil y Asociación de Charros, 24 banderas, 4 mil 735 elementos, 48 caballos, una aeronave, 66 vehículos, 27 motos, concluyendo sin novedad. Con imágenes de Franco Elizondo Márquez para Sistema Informativo CISAR, Jorge Torres.